Hoy aprenderemos a realizar este hermoso traje de Moana para niñas Vamos a iniciar con el patrón, acá lo tenemos, vamos a utilizar un pliego de papel en el cual vamos a trazar estas medidas Por acá tenemos el tapa pañal, vamos a trazar dos líneas, una horizontal y una vertical Desde el punto inicial vamos a colocar 15 centímetros, medimos y colocamos un punto Bajamos 22 centímetros, colocamos un punto Desde este punto hacia adentro colocamos 5 centímetros, un punto Bajamos 2 centímetros, hacia adentro 5 centímetros y colocamos un punto Unimos los puntos con línea Desde este punto vamos a bajar 12 centímetros, colocamos un punto Trazamos una línea curva uniendo estos puntos Y unimos los puntos por acá Realizando esta forma, esta es la parte delantera del tapa pañal Luego vamos a colocarle el centímetro para la costura Desde este punto que colocamos acá 5 centímetros Vamos a subir con una línea recta uniendo los puntos Esta va a ser la parte trasera con su centímetro para la costura Este tapa pañal lleva un rectángulo para un faralado de 15 por 20 centímetros en la parte superior Muy bien, esta es la parte del tapa pañal Con este patrón vamos a colocar el doblez de la tela y vamos a obtener la parte trasera y la parte delantera También realizamos el top, por acá tenemos el patrón También trazamos dos líneas, horizontal y vertical En la unión de las dos líneas colocamos un punto A partir de este punto hacia adentro colocamos 7 centímetros Luego hacia abajo vamos a colocar 3 centímetros Trazamos una línea imaginaria, colocamos un punto de 13 centímetros Y unimos los puntos por acá para la sisa Desde este punto bajamos 11 centímetros, colocamos un punto Desde el punto inicial bajamos 14.5 centímetros Colocamos un punto y unimos los puntos También le vamos a colocar el centímetro para la costura por todo el contorno Con este modelo vamos a obtener la parte trasera y la parte delantera Con el doblez de la tela hacia este lado Ya tenemos también esta parte donde está la línea imaginaria Va a ser la parte trasera que es un poco más baja Y la parte más alta es la parte delantera Ya lo tenemos previamente cortado, por acá tenemos la tela para el tapa pañal Escogimos esta tela ya que alude al modelo de la ropa o la vestimenta de Moana Por acá tenemos el doblez de la tela Retiramos el patrón y también tenemos el rectángulo de 15 por 20 centímetros Este rectángulo lo vamos a colocar acá arriba Por acá está con las medidas que indica el patrón Tenemos acá la parte trasera y la parte delantera del tapa pañal Con el mismo patrón obtuvimos estas partes Por acá va en la parte superior el rectángulo de tela Doblada por acá Vamos a trabajar con el tapa pañal Para iniciar vamos a unir con costura en la parte inferior Vamos a colocar de cara las partes principales Y vamos a pasar una costura recta y zig zag por acá Ya realizamos esta costura en la parte inferior Uniendo así la parte trasera con la parte delantera Costura recta y zig zag Ahora vamos a colocar donde van las piernas una elástica Acá tenemos esta elástica, es fina Son dos para cada pierna Tiene medida de un centímetro de grosor Y de largo miden 24 centímetros cada una Luego de tener estas dos vamos a colocarlas donde corresponde ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil Vamos a colocarla a partir de acá Vamos a ir realizando un zig zag Colocándola hasta llegar al otro extremo Vamos a ir estirando y pasando costura en zig zag Luego abrazamos y pasamos costura recta Pisando la elástica del otro lado igual Ya realizamos la costura Colocamos la elástica donde corresponde Primeramente con zig zag Luego abrazamos la elástica Ocultando y pisando con la costura recta De esta manera nos queda el acabado de ambos lados Súper fácil y súper bonito Ahora vamos a unir por los laterales Así extendemos bien la tela Y vamos a pasar costura recta y zig zag En ambos laterales Muy bien, listas las laterales Qué fácil, como pueden ver Realizamos costura recta y zig zag en ambos lados Así nos quedó la unión de ambas partes Y en la parte interna muy, muy bonito Esta es la parte revés Ahora vamos a trabajar con el faralado O el rectángulo de tela que va en la parte superior Por acá lo tenemos Primeramente Lo que vamos a hacer Con este rectángulo de tela Es ubicar la mitad Para ello doblamos a la mitad Podemos planchar, realizar una marca Para ubicar el centro Antes de colocarlo en el tapa pañal Vamos a colocarle este hermoso detalle Con cinta en zig zag rojo Luego de ubicar la mitad Lo colocamos así Esta es la mitad, el centro Podemos planchar, realizar una marca Para guiarnos Volvemos a ubicar la mitad Así, realizando una marca Al extender tenemos las mitades marcadas Por donde vamos a colocar el detalle ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a medir 12 centímetros Hacia la parte superior Y en la parte inferior 14 centímetros A partir de allí Vamos a colocar esta cinta De forma circular Así La primera Vamos a colocar esta con costura Recta Luego de 2 centímetros Colocamos la siguiente Con la misma forma Y luego colocamos la otra Dejando 2 centímetros Este detalle lo vamos a colocar por acá Luego vamos a dejar un espacio Para volver a realizarlo Por acá tenemos un patrón Fíjate Para que te puedas guiar 12 de alto 14 de ancho Acá está Nos vamos a guiar Así Dejamos 2.5 centímetros Y colocamos el siguiente También de este lado 2.5 centímetros Y colocamos el siguiente Detalle con la cinta En zig zag Luego vamos a cerrar Así Pasando costura Al voltear En la parte interna Nos va a quedar así Y también colocamos El otro detalle Así Encima de la unión Muy bien Vamos a ir marcando Un lápiz Para poder guiarnos Podemos realizarlo También con tiza O con cualquier cosa Que podamos utilizar Para dejar una marca Sin manchar la tela Vamos a guiarnos De este pequeño patrón Que realizamos Con las medidas Recuerda De alto 12 centímetros De ancho 14 Dejamos 2 centímetros Entre La separación De cada cinta En zig zag Y de separación Entre cada detalle Es de 2.5 centímetros Vamos a ir realizando Las marcas Para guiarnos Y pasar la costura Uniendo Así El zig zag La cinta en zig zag rojo Al hermoso detalle De la falda Continuamos Realizando Las marcas Para poder guiarnos Muy bien Ya colocamos El hermoso detalle En la parte Superior Del tapa pañal Acá está El molde Con el cual No podemos guiar Con las medidas Alto 12 centímetros Ancho 14 centímetros Fíjense Así Lo realizamos Y colocamos Este hermoso detalle También En los laterales Realizamos lo mismo Dejando espacio De 2.5 centímetros Y en la parte trasera Luego de pasar La costura También colocamos Este detalle Como pueden ver Es súper fácil Lo realizamos Con costura recta En la parte Inferior Vamos a realizar Un ruedo Doblando Un centímetro Luego otro centímetro Y pasando Costura recta Para la parte Superior Vamos a colocarle El tapa pañal En la parte Interna Para pasar Costura Uniendo Ambas piezas Vamos a realizar Vamos a realizar Un zig zag En la parte Superior Uniendo así La parte De la falda Con el tapa pañal Costura En zig zag Muy bien Ya realizamos La costura En zig zag Unimos así Ambas piezas En toda La parte Superior También En la parte Inferior Colocamos El doblez De un centímetro Luego otro centímetro Y realizamos El ruedo De la falda Así Como lo puedes ver Así nos va a quedar Súper lindo Muy bonito Con un buen Acabado Para la parte Superior Le vamos a colocar Una franja De tela Como pretina Tenemos esta Exactamente En la medida Del ancho Vamos a dejar Un centímetro Para pasar costura Tiene de alto 6 centímetros Y de ancho El ancho De la falda Pasamos costura Por acá Luego De pasar esta costura Vamos a colocarle Una elástica Esta elástica Mide 2 centímetros De ancho Y de largo 43 centímetros Esta elástica La vamos a colocar Acá Luego de pasar La costura Unimos los extremos De la elástica Y lo vamos a colocar En la parte interna De la pretina Muy bien Ya realizamos La costura En el lateral De la pretina Costura recta A la medida De la parte superior De la falda También unimos Los extremos De la elástica Volteamos Abrimos esta costura Así Podemos planchar Y doblamos De esta forma Nos va a quedar Así Podemos planchar También Para que nos quede La marca Y el doblez Por el cual Vamos a introducir La elástica Vamos a colocar Costura Con costura De ambas uniones Y vamos a pasar Costura Por todo el contorno Sin pisar Sin pisar La elástica Luego de tener Atrapada La elástica Vamos a colocar La costura Por la parte Trasera Por esta costura De acá La colocamos Así Y vamos a pasar Costura recta Y zig zag Por todo el contorno Muy bien Ya colocamos La elástica En la parte Interna La unimos Con la parte Superior Del tapa pañal Y nos va a quedar Así Súper lindo Súper fácil De realizar Con un excelente Acabado Este es El tapa pañal La parte Inferior De este hermoso Traje Para Moana O para nuestras Consentidas Con el estilo Moana Acá tenemos El top Muy fácil De realizar También Lo tenemos Previamente Cortado Acá está Tenemos Las dos partes Cortadas La parte Trasera Un rectángulo Guiándonos Del mismo Patrón Por acá Por esta marca Que realizamos También tiene Ya el centímetro Para la costura Esta es la parte Delantera Cortada exactamente Igual Con un refuerzo Para la parte Superior Así Dejamos Dos centímetros O 2.5 centímetros De largo Debajo De la sisa Para el refuerzo Acá lleva Unos tirantes Por acá Lo tenemos Ya te indico Estos tirantes Los tenemos Por acá Son dos franjas De tela La cual Tiene medida De 4.5 centímetros De ancho Cada una Y de largo Miden 46 centímetros Cada una Estos son Los tirantes Los cuales Vamos A pasar Costura Por uno De los lados Luego volteamos Para colocarlo Como tirantes ¿Cómo lo vamos A doblar? Así Buscamos La parte Principal La dejamos Hacia adentro Doblamos Y pasamos Costura También De este lado Muy bien Lista La costura De los tirantes Así Cerramos Las puntas Volteamos Y nos queda Así La costura En la parte Interna Son dos tirantes El cual Vamos a Colocar Acá Colocamos La costura Hacia afuera Y vamos A colocarlo Acá En ambos Lados Con la costura Hacia afuera Luego de colocar Estos tirantes Vamos a Colocar Con alfiler Para evitar Que se mueva Luego colocamos El refuerzo Por acá Lo tenemos Lo colocamos Encima Y vamos A pasar Costura Por acá Siza Parte superior Y siza Muy bien Lista La costura Ya colocamos El refuerzo Y colocamos En la parte Interna Ya Fijamos Los tirantes Vamos a Realizar También un Pespunte Por acá Una costurita Recta Para fijar En la parte Delantera También le vamos A colocar Este lindo Detalle Es una cinta Con flecos Por acá Vamos a Pasar Dos costuras Rectas Para fijarlo Muy bien Lista la costura Realizamos Realizamos El pespunte Por acá En la parte Delantera También le colocamos Esta hermosa cinta Con flecos Típico De los trajes Hawaianos También realizamos Un pespunte Por todo el contorno De los tirantes Así Nos queda En la parte interna Muy muy bonito Y súper fácil De realizar También tenemos Acá la parte Trasera Es un rectángulo ¿Qué vamos a realizar? Vamos a Colocar Una cinta elástica La tenemos Por acá Ya te indico Las medidas Un centímetro De ancho Por 22 centímetros De largo Esta cinta elástica La vamos a colocar En la parte trasera Del top Así Del mismo Modo Como lo realizamos El tapa mañana Primeramente Realizamos un zig zag Luego abrazamos La elástica Con costura recta En la parte inferior Realizamos un ruedo ¿Qué bonito quedó? Realizamos el zig zag Estirando por supuesto La elástica Luego abrazamos La elástica Y realizamos Costura recta Pisando la elástica En la parte inferior Realizamos un dobladillo De medio centímetro Luego medio centímetro Y pasamos costura recta Por acá Esta es la parte Trasera del top Para unirlo Con la parte delantera Lo vamos a realizar De esta manera Colocamos de cara Las partes principales Primeramente Vamos a soltar Del pespunte Un centímetro Para que quede En la parte interna La costura Retiramos un centímetro Abrimos por acá El refuerzo Así Y abrazamos Así De esta manera Exactamente así Como se observa Vamos a abrazar A la parte trasera Y pasamos costura recta Del otro lado Igual Muy bien Ya pasamos la costura Abrazamos Abrazamos Con el refuerzo Así De esta manera La unión Nos queda en la parte interna Con un mejor acabado Realizamos costura recta Y zig zag En los laterales Uniendo así La parte trasera Con la parte delantera Nos queda excelente El acabado De esta forma La elástica En la espalda Va a ajustar El top A la espalda Este hermoso top Lleva estos tirantes Para realizar Un lazo Un nudo En la parte del cuello Podemos colocarle acá Unos caracoles De forma decorativa De nuestra preferencia Realizamos un lazo En la parte del cuello Esto va en la parte del cuello Miren que bonito Un acabado precioso Muy muy de verano También tenemos También tenemos Por acá Una falda Hawaiana Muy playera Para las consentidas De la casa También se utiliza Para fiestas temáticas Vamos a colocarle Vamos a colocarle Este lindo lazo Con la misma tela Y lo colocamos Con hilo y aguja Si te ha gustado Este proyecto No dejes de dejarnos Tus comentarios También puedes compartir Este video Con tus amigos O familiares Puedes dejarnos Un me gusta Un like Manito arriba Y también activar La campanita De notificaciones Al final del video Te dejo Los patrones Cualquier duda Comentario Sugerencia Lo puedes hacer acá En la cajita de comentarios Hasta el próximo proyecto ¡Gracias!